¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, Dios mío! ¿Okay? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, Dios mío! ¡O sea, Dios mío! ¡Y leíme mal! ¡Ey! ¡Ey! ¡A la boca del ojo! que no tiene ningún tipo de $700 por $200 por $200. Estamos aquí y no hace nada. Pero te lo van a ganar hasta que la caben. Está bonito, la verdad. Gracias. ¡Estoy! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! La vuelta. ¡Gol! ¡Toma, ¿toma será? ¡Toma, ¿toma será? Acu dista, el 10. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Porque tú, ¿por qué vas a...? ¿Por qué vas a...? ¡Venga, quemo! 10, 7, 8, 3 2, 2, 1 2, 3 2, 3, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2 3 ¿Dónde está? ¡Ahí está, güey! ¡Baja abajo! ¡Déjale! 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 Para que le vaya... Oscar, va a dar el medio arriba. Arriba, ¿no? Ok. Ok. Un rasgo. ¡No, el capítulo está dentro! ¡Bien! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Buen! ¡No! ¡Gracias, güey! ¡Buen! 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 ¡Tírale! 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 ¡Solo! 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 ¡Saltete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tírale! 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 ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Llévatelo! ¡Vamos, Méndez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ospas! ¡Vamos, Ospas! ¡Atrás de él, Aguinaga! ¡Aguinaga! ¡Pásala, Aguinaga! ¡Pásala! ¡Vamos, Javier! ¡Bien hecho, Aguinaga! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Ospas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mendes! ¡Vamos, Mendes! ¡Dentro, dentro! ¡Viste el agua! ¡Vamos! ¡Vamos, Mendes! ¡Vamos, Mendes! ¡Vamos, Mendes! ¡Vamos, Mendes! ¡Vamos, Mendes! ¡Venga, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho, Oscar! ¡Bien hecho, Oscar! ¡Bien hecho, Oscar! ¡Vamos, vamos, Oscar! ¡Solo, déjalo, déjalo! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Oscar! 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 ¡Déjame, wey! Es Nacho, Pacuá. Arriba, Erick. Arriba, Erick. ¡Vamos, Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 27! ¡Vamos, Erick! ¡Papá! ¡Ahí! ¡Pérdalo! ¿Qué te ha hecho, Suñida? ¡Ahí me venga por abajo, eh! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos! ¡Vamos, Suñida! ¡Ya! ¡Vamos, Erick! ¡Adañalos, señora! ¡Adañalos! ¡Vamos! ¡De primera! ¡Eso! 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 ¡Bien ha hecho, Suñida! ¡Bien ha hecho, Cuacuá! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Tres, cuatro metros de grande! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos, Erick! ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya, amigo! ¡Adañalos! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¡Raúl! ¿El 27? ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, Erick! ¡Vamos Jaime! 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 Un minuto más, dale, un minuto más. ¡Báquenme! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nuestra, nuestra! ¡Nuestra, nuestra! ¡Nuestra, va para allá! ¡Eh, le votaba!